Voy a empezar de cero y voy a jugar un hoyo a zurdas para que veáis que un paquetillo como yo, que nunca he jugado a zurdas, la verdad que he jugado una o dos veces, estoy en un par 5, un pequeño giro a la izquierda, los giros se engolce a mcdouglas, pata de perro, giro a la izquierda, voy a jugar un hoyo a zurdas, todos los golpes a zurdas y lo que os digo es que prometo jugar con mentalidad de jugador diestro, quiero decir, si tengo que pegar un hibrido lo voy a pegar y vais a ver cómo voy a hacer por lo menos, por lo menos hago par o impar, ahí lo dejo, así que voy a empezar. En este hoyo, sobre todo donde no se puede fallar es justo aquí, aquí a 15 metros hay un riachuelillo, pero vaya que vamos, no creo, no sé, ni hay referencias ni porras, me coloco y le doy. Muy bien, me centro en rozar simplemente, perfecto, no he rozado, justo lo que quería, punto un poquito a la derecha, muy mal, me he ido muy a la derecha, se ha metido en bánker y además con agua, bánker con agua, que son nuevos bánkers que tenemos aquí solo en Valencia. Bueno, pues estoy aquí en el bánker con agua, si os pasa, la sacáis del agua, la ponéis fuera, sin penalidad aquí, sin ganar distancia, yo la voy a poner por aquí, bueno, gana un poquito, pero no os lo digáis a nadie y ya está, os recuerdo que no podéis apoyar el palo en la arena al hacer suines de práctica, no podéis hacer esto porque vais a tener penalidad. Bueno, de aquí ya el hoyo es recto, hay un poquito delante, tengo el 200, es mi tercer golpe, como el talud, la pared del bánker es bajita, puedo jugar un 6-7, si fuese muy alta jugaría el Sam. Os dejaré un vídeo por arriba, porque, ¿dónde explico eso? Un vídeo por ahí arriba de mi cabeza. Venga, vamos para allá. Dios, qué mal, qué garrotazo para adelante de mal. Me he cruzado la calle a la izquierda, fatal. Bueno, pues golpe después del bánker, tengo como unos 150 metros, voy a intentar hacer unos 100 metros, tengo el 6-7 en las manos y nada, os marcaré dónde está la bandera, no sé si la vais a ver, pero bueno, a lo mejor estoy yo en medio, espero que la veáis. Y ahora en el siguiente golpe os cuento una cosa que llevamos un día, un tiempo preparando, a ver si os gusta. Por cierto, como la bola está en rough, aunque no está mal, no me veo todavía capacitado para jugar el híbrido desde el rough, con lo cual he cogido el hierro, ¿vale? Vale, le voy a dar. Objetivo, lo mismo, dos suines, rozar un poquito la hierba. Bien, a ver si hace 100 metros, aunque sea rodando. Estoy un poco antes del 100, mejor tengo 120 a bandera, brisa en contra, he cogido un híbrido, estoy en calle. Objetivo, no sé si vais a ver la bandera, la volveré a marcar, es un golpe recto, hay un bánker justo antes del green, pequeño, como la cabeza de un alfiler, pero seguro que va a ir mi bola, seguro, estoy convencido. Un swing, dos suines, confío en mí, me he visto los vídeos de Jorge Golf y sé lo que tengo que hacer. Vale, ha sido el típico golpe este que sale bajito y rueda. Vale, 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 está en zona de approach, vamos a ver cómo está el approach. Tenía en mente jugar un 6-7 rodado, ¿vale? Porque lo veo más factible, más fácil, me coloco y hago un tag, pero no quiero romper la regla que me he puesto al principio del hoyo, que es jugar el hoyo como si fuese un jugador diestro. Entonces voy a jugar el Sun, un 56 grados estándar. Para mí dejarla en green es un buen golpe. Ese es el objetivo. Y antes de seguir, deciros que yo y otros compañeros llevamos un tiempo preparando una cosa, un proyecto que creo que puede ser interesante y en el vídeo anterior visteis ahí como un pequeño trailer, ¿no? De lo que era. Hoy os lo vuelvo a recordar para crear hype, para crear así como, wow, ¿qué será? ¿no? Algunos de vosotros ya lo sabéis, ya estáis dentro, otros no, porque se lanzó una primera versión en plan beta, en plan a ver cómo funciona todo y ahora ya se va a lanzar oficialmente al... a todo el mundo. Seguramente en abril lo voy a lanzar o lo vamos a lanzar. Creo que está bien, que está interesante, vais a poder probarlo gratuito, cero coste y luego sí habrá un coste, ¿vale? Entonces el que le interese lo... ya veréis el precio, lo puede seguir. Oye, pues me interesa, lo voy a pagar, me aporta valor y el que no, pues lo podéis probar durante un mes gratis y luego canceláis y ya está. Seguramente en el siguiente vídeo hablaré más en profundidad, siguiente o el otro, depende qué tipo de vídeo sea, porque tengo en mente también hablar con una... he contactado con una profesional que juega al circuito nacional y es psicóloga para hablar de mentalidad y estrategia en el campo. Lógicamente si hablo con ella de eso no voy a meter publicidad de mi proyecto. Entonces depende de qué vídeo sea os iré informando, pero creo que está guay. Vale, pues nada, voy a pegar. No sé cuántos golpes llevo, ¿5, 4? No tengo ni idea. Da igual, voy a intentar hacer lo mejor que pueda. Ese es el objetivo. Yo confío en mí, lo tengo hecho, bola centradita, peso más o menos repartido, ligeramente pie derecho para mí en este caso. Dios, qué filazo más majo. Vale, estoy como un metro fuera del green, no llegará, pero vale. Voy a intentar sí o sí hacer dos pads. Dos es el objetivo, sí o sí. Voy a centrar absolutamente en la fuerza. Entiendo que más o menos la puntería la tengo más o menos. Un poco para allá, un poco para acá, vale. Pero la fuerza es la clave. Voy a predecir que el green va a rodar un poquito lento. Estoy fuera del green, con lo cual le tengo que pegar un poquito más fuerte. Objetivo, dos pads. Qué mal, qué lento. Dale, dale, que era buena. Madre mía. Vaya. Yo, como jugador de vieja escuela, a esta distancia que tendré, voy a contar pasos para que lo veáis, uno, dos, tres metros cortos, voy a quitar la bandera. Bueno, la caída la iba viendo, que iba un poquito así, un poquito de izquierda a derecha. Tengo que meterla, o sea, no queda otra. Si la meto, el hoyo es una ruina, pero bueno, he salvado los muebles. Ahora sí, aquí sí que es muy importante tocar bien la bola, una buena alineación. Madre mía. ¡No! No ha caído, me ha engañado. Me ha engañado, señores. Bueno, tres pads, como un campeón. Vale, pues que sepáis que los vídeos de Jorge Golf no funcionan, porque yo los he visto todos, y me he hecho tres pads, he pegado para todos los lados. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado este hoyo a zurdas. Me he dado la vuelta, he jugado a zurdas, y no sé si habré hecho ocho golpes, nueve golpes. Quiero decir que el golfe es muy difícil, así que muchísima paciencia. Yo, ya os digo, soy un profesional del montón, pero de estrategia más o menos me la sé, la técnica más o menos me la sé. Quiero decir con eso que, aunque haya jugado a zurdas, ya tengo una base importante. Aunque también la idea era jugar como un diestro. Da igual, he jugado a zurdas, he hecho muchos golpes en un par 5 que realmente no tenía nada. No tenía aguas, no tenía grandes problemas. Así que con esto también os quiero decir que mucha paciencia, poco a poco. Nada, hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, como siempre, podéis darle un like, suscribiros, si no lo estáis todavía, os lo agradezco. Y poco más. Espero que este vídeo, este vlog de cómo jugar o cómo juego a zurdas, uno ya os haya parecido más interesante que aprender, porque entiendo que aprender poco. Y me callo ya, que me estoy enrollando. Y nos vemos el lunes que viene. Adiós. Adiós.